Todo ese cuerpo que tú tienes me vuelve loco y más cuando bailas pa' mí Esa mirada provoca y tú toda loca te muerdes los labios ¿Qué te pasa? ¡Horrible! ¿Qué es para el par? Tengo algo por un animal Mamita, pero por favor, yo tengo que ser el doble de J Balvin, vieja Si algún día J Balvin no puede dar una función, un concierto, wey yo, wey yo, hago de suplente Son malos, eh, son malos Muy mala gente, muy malas personas son A toda costa quieren que comente un video de Ya desperté del sueño ¡Cállate, mierda! Ustedes comen maldad, transpiran maldad, cagan maldad Bueno, se entendió, se entendió, basta, basta, basta chicos, basta Hoy vengo con la cuarta entrega del rapero ridículo ¡Cállate, mierda! Y todo esto es a pedido de ustedes, papus y mamús Si quieren ver las partes anteriores que hice, les voy a dejar el link en la descripción El video que voy a comentar hoy todavía no lo vi Y adivinen desde dónde me lo enviaron ¡Desde México, wey! ¡Mi verga, wey! ¡Chinga tu puta madre, pendejo! ¡Chinga tu madre, wey! Pero por favor, ¿cómo amo a este país? ¿Cómo amo a mi público mexicano? ¡Soy gay, papi! ¡Madre mía, Willy! Ah, no, eso, eso es español, eso, no, 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 eso, eso es de España, no Así que bueno, sin más hablar, comentemos esto Nah, 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 nah Tenía la gorra de esta manera Es como que él acá tenía un cerebro gigante Y por eso la gorra le quedaba así, ¿no? Después en el segundo video que hice Tenía el pelo así Parecía un pedazo de mayonesa colgando en la frente En el tercer video sinceramente no me acuerdo Y me da fiaca de buscarlo Y ahora en este cuarto video Tenemos eso que no tiene descripción Ese flequillo emo de cacatúa exótica Pero bueno, cosas que pasan, brother Es el besor cabrera Y el David Ramírez Y el David Ramírez 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 2017 En la CDR Records Aquí grabando ¿Qué le hizo al perro, boludo? Mira cómo está el perro Está todo muerto, todo tieso, viste, está duro Tanta risa van a tener Tanto van a sonreír O sea, si vos te das cuenta Si vos usás la lógica Se están matando de risa Porque están viendo al perrito con el chabón O sea, se dan cuenta, se dan cuenta, ¿no? Yo sinceramente no me voy a reír Si tienen a mi perro ahí todo muertito, viste, todo El diablo está jugando contigo O sea, te estás burlando de tu perro que estás sufriendo, nena Mira cómo tiene nuestro perro Perdón gente, perdón gente Resulta que revivió el perrito Solamente le había agarrado convulsiones Porque bueno, todo lo que toca a este tipo lo convierte en mierda, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios el perrito está bien Está sano, está sano Así que bueno, perdón, perdón, perdón No estaba muerto Che, igual debe ser un bajón, un bajonazo tremendo De que venga este y te cante ahí, viste, de frente Es como que se le tomó por costumbre Ya lo habíamos visto en un video anterior O sea, ponete en el lugar de la chica Debe ser medio incómodo, ¿no? Debe ser medio chocante Que vengan y te canten acá, viste O sea, por ejemplo Te invito a un trago, bebé No quiero solo acariciarte Si quieres te llevo a amarte Sé que no puedo yo odiarte Cuéntale a tus homies Gente trae loca Y si ellas quieren la subimos Igual hablamos mucho de este tipo Pero no hablamos del otro, ¿eh? Mirá la facha que tiene el besor cabrera Esa facha de rocho, de turro, de villero Vamos a dibujarle una camiseta de fútbol Para ver cómo queda Se dan cuenta, ¿no? La carita de guachiturro que tiene Lo vendió Ahora vamos a ponerle una gorrita De cocodrilo A ver cómo queda A ver Che, otra cosita Otra cuestión que se me ocurrió, ¿no? ¿Te imaginas que le esté cantando ahí, viste? En la cara, todo de frente Como veníamos diciendo O sea, fijate que le sigue cantando ahí, viste A dos centímetros de la cara ¿Ustedes se dan una idea? ¿Se pueden imaginar si este tipo tiene mal aliento? Si tiene aliento a caballo Debería ser un bajón, ¿eh? O sea, te está cantando una linda letra Te la está dedicando con todo el amor, ¿viste? Y el chabón por allá tenía aliento de perro Alalala ¿Vieron ese aliento de cachorrito bebé? Que huele básicamente a culo Debe ser un bajón, debe ser un garrón, boludo ¿Cuánto me quieres? Déjame manejar Mirá, mi amor, ¿te gusta Besor Cabrera? ¿Eh? ¿Te gusta? ¿Vayamos a una parte? ¿Y? ¿Te gustó este? ¿Dónde está? ¡Te recabió el perro, amigo! ¡Oh! ¡Me lo chorió, boludo! ¡Me lo chorió! ¿Dormiste, mono? Bueno, igual me quedé un cachorrito de repuesto Gracias a Dios que tengo dos perritos No, 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 ¿dónde está? ¡Te recabió ese también, amigo! Puedo explicarte Déjame llevarte a la luna Solo brindame esa oportunidad Y no te asustes si hay oscuridad Conmigo estás segura y felicidad Bésame los labios Que la noche es mía Bésame los labios Que la noche es mía ¿Qué tiene un pato en la boca? Eres el motivo de la canción Solo vente conmigo y te entiendo Tú sabes cómo entretenerlo Solo vente conmigo y te entiendo Tú sabes cómo entretenerlo Solo vente conmigo y te entiendo Tú sabes cómo entretenerlo Me mata David Ramírez ahí atrás, ¿viste? Haciendo esos movimientos tan épicos Genios totales, genios de la vida Bad Bunny, ¿quién te conoce? Anuel, ¿quién te junta, papá? David Ramírez y el beso Cabrera Lo dije mal El besor Cabrera Alias Robacachorro Bueno, David Ramírez ya no sabe dónde mirar Se aburrió de estar ahí atrás, ¿viste? Como un boludo Haciendo esos gestos, ¿viste? Esto parecía la coreografía de Thriller de Michael Jackson Que se va para acá, que se va para allá Y bueno, por si no entendieron la escena La última escena O sea, de que están abriendo la puerta Significa que van a entrar a la casa Y se la van a empomar Y noche loca, fiesta loca, festicholes Y todo eso, ¿no? Hay una cuestión que no me va a dejar dormir esta noche Porque voy a pensar, pensar, pensar Me voy a maquinear tanto Que no voy a poder dormir Sinceramente no voy a poder dormir Y es la voz de David Ramírez Es como que la voz cambió, ¿no? De un video para otro No saben de qué hablo, ¿no? Miren No seré descortés Te invito yo a un café Nos vamos para mi cuarto Autotune Autotune Sálvame, Autotune Sálvame Y bueno, gente Hasta acá el video de hoy Me dieron ganas de estornudar Así que bueno, gente Hasta acá la crítica de hoy Me dieron ganas de estornudar de vuelta Épico Espero que les haya gustado Si es así Dejen su like Ustedes saben que todo lo que digo Hablado de buena onda De buena vibra Acá no hay mala onda No hay mala leche No se trata de ofender a nadie Así que ténganlo en cuenta Este video lo hice a pedido de ustedes Porque sinceramente tenía otro video para grabar Pero bueno Yo le doy al público lo que quiere Así que bueno El video que tenía preparado Lo voy a grabar después Y bueno, no importa, no importa, no importa No se olviden de seguirme en mis redes sociales Ahí pueden dejarme todos los videos Que ustedes quieran que comenten Así que bueno Vamos con algunos saludos De las personas que compartieron el video anterior Le mando un gran pero muy gran saludo A Enrique Fernández José Luis Miranda Mavi Fey María Camila Y un último y gran saludo Para Milagros Fredes Ya saben gente Si quieren un saludo para el próximo video Solamente compartan este Con el hashtag Video Nuevo Nico Villa En Facebook y en Twitter Así que bueno gente Nos vemos en el próximo video Hoy creo que voy a tener pesadillas Por lo que acabo de ver Pero bueno Cosa que pasan brother Cosa que pasan brother Nos vemos Chau La vida es una lenteja O la toma o la deja La vida es una lenteja O la toma o la deja La vida es una lenteja, o la toma o la deja